¿Cómo estás? ¿Qué tal? Podría comentarnos, por favor, General, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo van las labores de búsqueda de los desaparecidos? Mire, desde el día de ayer, tropas del Ejército se han concentrado en el lugar para apoyar a la población en la búsqueda de los cadáveres. Los soldados han podido recuperar 11 cadáveres y todavía quedan 9 desaparecidos. Esos cadáveres vienen siendo velados en el SAUCE y en la misma comunidad de Nuevo Porvenir. Nosotros hemos regresado hoy día, hemos hecho tres entradas en helicóptero ya que no hay vía de comunicación que pueda permitir el ingreso de vehículos. Este helicóptero del Ejército ha hecho una entrada el día de ayer, tres el día de hoy, llevando toda la ayuda que desde las ciudades y las municipalidades vienen brindando apoyo en forma voluntaria. General, hemos visto por las imágenes que ciertamente las labores de rescate son riesgosas por la situación en la que ha quedado esta zona y tenemos entendido que los pobladores también están participando y están colaborando. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado en todo caso en torno a estas labores para evitar más pérdidas? Los soldados que hemos enviado ahí, los soldados del Ejército, son de una brigada de fuerzas especiales. Hay gente que conoce, han llevado el equipamiento necesario para poder realizar este tipo de rescate. Sin embargo, estamos entrando también con los pobladores para que ellos un poco se apoyen en los soldados y puedan tener la seguridad, porque la zona todavía no está tan segura. No sigue lloviendo, sigue habiendo deslizamientos. Cuéntenos, General, ¿se ha iniciado de alguna manera también las labores de reubicación de estos pobladores? Sí, estamos ayudando tanto con el helicóptero como con el personal para que se puedan reubicar en una zona de más seguridad que está media pendiente, porque las casas que han sido arrasadas por el huaico han estado prácticamente en su zona, en su cauce. Y esta es una época de lluvias, una época de lluvias que en la Amazonía pues tienen una fuerte connotación dentro de las quebradas. Muy bien, General, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada. Esperamos que puedan continuar con las labores de rescate y de búsqueda. Y bueno, ojalá los pobladores también de la zona entiendan que no es seguro que vivan a la orilla de un río. Muchísimas gracias y vamos a hacer, amigos, una pausa. ¡Gracias!